Quiero yo traer por ahí, pero con billetes. Vamos, vamos a traer aquí. Con billetes puede venirse por ahí, ¿viste gente? La brasileña, chuf, está relajado. ¿Dónde te ves? ¿No traen una mesa? ¿Un paquete para aquí? ¿Para venir a ver qué? ¿No? 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 Sporting de Viña del Mar con la fiesta venezolana del softball y el rakeball? ¿Oye? ¿Oye? ¿Hambre? ¿Nada? ¡Claro! Voy a ganar a William para que sepa que veo que es rico. El primer árbitro de colaboración, como buen situación, necesito que no haber acierto que se identifiquen al que tuvo mayor acertamiento de acá. ¡Bien con esto! 2 2 2 3 4 5 6 6 6 7 6 8 8 2 7 8 7 ...y acá está ofrecido el tablazo. ...y acá está ofrecido el tablazo. ...y acá está ofrecido el tablazo.